¡Mi gente de Chávez! ¡Buenas noches! ¡Cómo dicen! Estamos frente a frente los dos ¡Ey! Te has hecho con mi vida lo que tú has querido Te di todo lo que pude de mí Y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más ¿Por qué? Porque te adoro ¡Usted! ¡Amor! ¡Amor! Tú entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor Que por fin reconozcas lo que soy Y me alejes de ti Corazón, mi querer no puede dar Corazón, por favor, decídnos Que el amor se les hace el tiempo No quiero quedarme solo en el camino ¡Ay! Dime ya, ¿por qué me da miedo Quedar como el ave que quedo sin nido? ¡Ustedes! Ay, corazón Si te vas Enséñame Cómo te olvido ¡Ey, ey! ¡Adiós, ánimo! ¡Adiós, ánimo! ¡Una bolla en las mujeres! ¡Una bolla en las mujeres! ¡Sentimiento, marrén! ¡Ay, abre! ¡Ay! ¡Le, le, le, le! No, no, no. Y yo tenía el presentimiento de que tú Cualquier día me olvidabas Pero no le hice caso al corazón Eran ciegos mis pasos Solo hacía realidad de tus deseos Sin pensar en mi suerte Y ahora voy a levantarme de mi ruina Yo buscaré quien me quiera Te confieso que eso es duro para mí Porque te adoro Amor Voy a sacar las fuerzas de mi ser Para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida que el amor no se debe rogar Amor Voy a sacar las fuerzas de mi ser Para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida que el amor no se debe rogar Corazón sin querer no puede Corazón por favor decido Que el amor se le pasa el tiempo No quiero quedarme solo en el camino Ay dime ya porque me da miedo Quedar como el ave Me quedo sin hilo Usted Ay corazón si te va Ay corazón si te va Enséñame Como de olvido